Me da mucho gusto saludar esta mañana a Daniel Aguiñaga, el es socio líder de gobierno corporativo en Deloitte, México. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Muy bien, Rodrigo. Y tú, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Daniel, pues, ¿cómo se van readaptando las empresas y sobre todo, en este caso, los consejos de administración ante la nueva realidad del COVID-19? ¿Qué estás viendo? Mira, lo que estamos viendo es que, efectivamente, los consejos están tomando roles muy activos. Sin entender, realmente, hemos oído mucho en temas de qué había que hacer antes de una crisis o cómo reaccionar en la crisis, pero yo creo que ahorita la conversación que estamos viendo ya en los consejos es ¿y qué sigue? ¿y cómo debo de reaccionar como consejo de administración? ¿Cómo debo de estar cerca de todos mis terceros interesados? Inversionistas, accionistas, clientes, gobierno, empleados, dirección. Ahorita, justo, se mencionaba ahorita en una de las noticias que decías el cambio de algunos miembros de consejo. También, ¿qué perfil requiero? Necesitamos entender que el regreso a la normalidad o lo que esto va a implicar, implica cambios en las empresas. Mencionabas tú en tu segmento anterior también el decir oye, si no estoy en la cadena completa de una línea, ¿qué rol tengo como empresa? Entonces, tener esa discusión estratégica con la administración de entender cómo está cambiando nuestro negocio, qué tenemos que innovar, qué tenemos que cambiar en nuestros procesos, en nuestra gente. Realmente, el común consejo de administración es parte de la discusión estratégica de la organización, es lo que vamos a estar viendo ahorita de una manera diferente, realmente hablar con la administración, cuáles son los planes, qué se va a hacer, cuáles son los riesgos. Está cambiando el contexto en el que hacíamos negocio, nuestra industria sobrevive, nuestra industria cambia, qué jugadores queremos ser, vamos a tomar decisiones difíciles. Habrá que decir, oye, esta unidad de negocio va hacia adelante, esta unidad de negocio al revés, tenemos que entender que va a ser menor de plano, ya no va a existir. Entonces, la discusión que van a tener los consejos de administración en los próximos semestres va a dejar de ser el verse nada más entender los resultados, sino estar discutiendo de manera muy proactiva hacia dónde están yendo las organizaciones. Y eso te quiero preguntar, típicamente, yéndome un paso atrás, ¿qué tan eficaces son los consejos de administración como forma de gobierno corporativo en México? ¿Cómo lo, digamos, explicarías en función de la realidad mexicana en términos del papel que ocupan? Pues mira, yo creo que en los últimos años hemos visto cambios significativos en los consejos de administración, el rol que ha jugado el Código de Mejores Prácticas, de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo para las empresas públicas y privadas en México. Ha sido significativo en crear una cultura donde el consejo ya no se trata de este ente donde hace muchísimos años era la comida para aprobar los estados financieros, sino que hemos cambiado realmente a un órgano de gobierno que participa de manera activa en la gestión de la organización, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente se habla de que los consejos se reunían cuatro veces al año, y es lo que la ley estipula, y la realidad es que hoy se están reuniendo alrededor de seis veces los consejos, más los números que haya de un comité, el número de sesiones de un comité de auditoría, de un comité de finanzas, de un comité de compensación. Entonces, yo creo que en la realidad de nuestro país hemos visto un cambio en los últimos años, y lo que estamos viendo ahorita es que están reaccionando de una manera adecuada, entendiendo que necesitan tener un rol activo. ¿Qué dirías en términos de los propios consejeros? Porque sin duda en el territorio inexplorado que vamos avanzando en términos del mundo post-COVID-19, pues se requiere mucho compartir mejores prácticas, es decir, miembros que estén muy bien conectados con otros segmentos, etcétera, que tengan obviamente amplia experiencia en la administración, que puedan aportar una visión en momentos en donde los CEOs y las empresas están caminando territorios desconocidos para todos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos, por ejemplo, es el perfil de los consejeros definitivamente en algunas organizaciones, el entender en qué realidad, lo que decíamos, en qué contexto empresarial y en qué contexto económico estamos para definir exactamente qué perfil requiero. Bueno, en los últimos cinco años hemos visto definitivamente ya un área de oportunidad en temas de ciberseguridad en el perfil de los consejeros y ahorita más que nunca van a necesitar gente que participe activamente en el consejo o sea miembro del consejo de administración que entienda más de estos temas, ¿no? Los avances digitales que hemos tenido a raíz de esta situación de teletrabajo, entonces hay un cambio cultural, hay un cambio tecnológico que si requieres un perfil diferente en el consejo de administración para entenderlo. Oye, ¿cómo se va, cómo va la cantera, digamos, de talento de consejeros? Porque también vemos si uno revisa de las empresas grandes, pues hay varios que se repiten, ¿no? Obviamente porque aportan mucho valor, pero también es interesante que, pues, es un mundo no necesariamente tan grande, ¿no? Y sobre todo también el tema de la equidad de género se hace muy presente. Sí, ahora que me digo, hemos platicado ya del tema de equidad de género y la necesidad de impulsar una mayor participación de las mujeres en los consejos de administración. En nuestro país estaremos cerca del 7, el 8% en las empresas que cotizan en la bolsa. Entonces, definitivamente el desarrollar ese talento es un tema que debemos de trabajar. Hay diferentes programas hoy de formación de consejeros, pero creo que sobre todo el reto cultural está en generar los espacios y la rotación necesaria para los consejos. Si ves también en esa tabla que comentas, si ves el tema de antigüedad de consejeros, es un tema relevante que también debemos de tocar en decir debe de haber una rotación en los consejeros independientes. Ahora, por otro lado, saber tú que estás muy cercano y que obviamente estudias este tema y justamente operas en él, ¿qué tanto hicieron caso? Porque evidentemente la crisis del COVID-19 es una oportunidad bien interesante para ver la eficacia tanto de los países, que prácticamente son muy pocos los que fueron óptimos en términos de la capacidad de liderazgo político de entender la dimensión del riesgo y reaccionar de acuerdo a ella, y por el otro lado para las empresas. Y supongo que en los consejos habrá quien levantó las alertas y habrá que le hicieron caso y habrá otros que levantaron las alertas y fueron ignorados. Y habrá consejos en donde se dieron cuenta cuando el problema estaba allá enfrente. Totalmente. Hay empresas que definitivamente, digo, yo creo que ninguna pudiera tampoco decirlo, lo sabía que venía y estaba yo 100% listo para esto, porque al final como sociedad no lo vimos. Yo creo que al final lo que sí, hubo empresas con la mayor capacidad de reacción y otras empresas que todavía hoy están aclarando qué pasó o que su consejo no tuvo el rol adecuado a entender qué mensajes se sacaron en su momento. Uno de los roles críticos de un consejo es qué vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar en una crisis. Y vimos ejemplos de comunicación inapropiada en algunos casos en cuanto a recortes de personal, en cuanto a desarrollo de negocios, en cuanto a pausa de las operaciones. Y en cambio hay ejemplos también de empresas que mostraron un liderazgo. Estamos trabajando con todos nuestros stakeholders, con nuestros terceros interesados, para apoyarnos en este momento y de ahí estaremos construyendo como negocio. Entonces, yo creo que más que saber que están muy claramente, estaban preparados para responder adecuadamente a muchas empresas. Daniel, en este contexto preguntarte, ¿cómo se genera una discusión más nutrida? Porque a veces en México somos mucho el protocolo y no es sencillo la cultura, no diría de la confrontación, pero sí interpelar, cuestionar más. Y me da la impresión que hay algunos consejos en donde esto no necesariamente ocurre, porque hay un exceso de corrección político, digamos, demasiado respeto del protocolo y esto no necesariamente ayuda en tiempos como los que estamos viviendo. Yo creo que definitivamente hay lo que llamamos los consejos informativos o tradicionales, donde realmente a lo que se viene es a que el director general presenta y el consejo aprueba. Y si acaso habrá una pregunta para ahí. Y eso dejó de ser el consejo que se necesitaba hace muchos años. El consejo que hoy necesito es un consejo cuestionador, y no me lo dice que aconseje. Entonces yo creo que una de las formas en las que los consejos, los presidentes de consejo, los directores generales tienen que impulsar la discusión también es crear preguntas específicas para el consejo. No se trata de solo informarle al consejo, sino de crear discusión en el consejo. Y depende también de la dinámica del propio órgano, en el sentido de qué tan abiertos estamos a la discusión, qué tan abiertos estamos a que la gente opine diferente. Y regresas también al perfil. Cuando todos somos de la misma formación, de la misma edad, pues vamos a reducir probablemente nuestra capacidad de cuestionar lo que está pasando. Cuando tenemos perfiles diferentes, hay una capacidad de generar mayor discusión. Sin duda. Daniel, te invito a que te mantengas en la línea y regresamos, porque te quiero preguntar cuál debe ser el primer paso para una empresa que a lo mejor todavía no lo tiene o que lo quiere reactivar para que realmente haga el papel que se está requiriendo. Pero regresando al corte, lo platicamos. Estoy hablando esta mañana con Daniel Aguiñaga, socio líder de gobierno corporativo en Deloitte, en México. Usualmente estaría en el piso 29 de la Torre Mayor, pero bueno, pues son los tiempos de la sana distancia. Así que hasta mejores tiempos regresaremos. Hagamos un corte, regresamos con más. Estoy conversando esta mañana con Daniel Aguiñaga, socio líder de gobierno corporativo en Deloitte, en México. Daniel, primero saber qué tipo de empresa debería tener un consejo de administración. Es decir, a veces piensa que son las muy grandes, etcétera. ¿Qué empresa se beneficia de tener esta estructura? Mira, lo que nosotros estamos viendo es que realmente cualquier tipo de organización se beneficia de un consejo de administración. Lo que va a variar es el tamaño, obviamente, del propio consejo, o el alcance de él. Digo, pero ves hoy desde muchos emprendedores que de manera voluntaria están teniendo, por ejemplo, consejos consultivos. Entonces, no necesariamente a fuerza es el mismo consejo de administración que una empresa que cotiza en un mercado, sino es un modelo evolutivo como nosotros lo hemos desarrollado. Y puedes trabajar con... Oye, pues son dos personas con las que como emprendedor me reúno de vez en cuando a pelotear ideas. Entonces, eso ya es un consejo consultivo. Y lo puedes ir estructurando y haciendo más estructurado y más formal conforme vayas necesitando. Empresas, por ejemplo, en nuestro país, donde hay tantas empresas familiares, estamos alrededor del 90% de las empresas son familiares de las empresas privadas. Entonces, el tener consejeros independientes que ayuden en un proceso de discusión entre las dos generaciones que estén en un proceso de sucesión, en un proceso de integración a la empresa, el quitar el aspecto de, oye, es que todo lo decide papá o mamá, entonces no tenemos problemas, sino que realmente el consejo de administración tiene una forma de tomar decisiones y una estructura de discutir los temas, va haciendo que sea relevante para cualquier tipo de organización. Ahora, por otro lado, y eso me lleva a la otra pregunta, es ¿cuál es el primer paso, digamos, una empresa mediana o una empresa no tan grande para empezar a conformar a su consejo de administración? El primer paso tiene que ser definir el modelo de gobierno, para qué lo quiero y cómo lo quiero y qué quiero que haga. Entonces, los accionistas tienen que tomar esas preguntas y responderlas y trabajar en decir, esto es lo que realmente queremos comprometernos a llevar a cabo, porque sí es un cambio de modelo cuando ya empiezas a decir, oye, vamos a tener estos temas, los decidimos como directivos, accionistas directivos, y estos temas los vamos a decidir con un consejo de administración. Entonces, el primer paso es decir, oye, acercarnos a tomar, a documentarnos, a informarnos y a preparar un modelo de gobierno adecuado. ¿Y cuál sería el segundo paso, una vez que ya lo tienes? O sea, como perfil. La idea que dices que quiero que haga el órgano de gobierno es ¿a quién quiero en el órgano de gobierno? Entonces, trabajamos en el perfil, ¿no? Y uno de los, como comentábamos, uno de los peores cosas es que seamos todos iguales en la mesa. Entonces, tengo que ver cuáles son las áreas de oportunidad de nosotros como accionistas y directivos, o del equipo directivo en general, y cuáles son las áreas de oportunidad de la empresa, porque ahí es donde requiero a un consejero. Muchas veces la gente dice también, es que necesito al experto de mi industria. No, la realidad es que los expertos en la industria somos el equipo operador, el pensionista, negocio. Lo que necesito es a gente que venga a cuestionar cómo hacemos las cosas. Si estoy en logística, digamos, traigo a alguien que ha trabajado toda su vida en logística, pues la mayoría de los procesos que tenemos se le va a hacer normal. Pero me traigo a alguien de otra industria y va a decir, oye, ¿por qué no lo hacen diferente? Entonces, lo que quieres precisamente es a quién va a estar en el consejo. Entonces, ya sé qué quiero, a quién quiero, y entonces sí ya después el cómo lo va a operar y requiere un ejercicio de disciplina, el realmente empezar a operar bajo un consejo de administración y respetar las propias reglas del juego que tú estás decidiendo como accionista al aquí ser un tema voluntario. Y de ahí lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en temas de que hay género y diversidad, pues justo te da una visión muy distinta. Es difícil que una empresa no tenga, digamos, la visibilidad, pues del 50% del mercado que está compuesto por mujeres, ¿no? Entonces, los insights o reflexiones que puedan tener, pues no van a estar presentes mientras que en una empresa, digamos, de la competencia, pues sí puede ser el caso y eso les va a dar ventajas importantes. La diversidad ha demostrado el tener mejores resultados económicos en las organizaciones. Sin duda. Pues Daniel, como siempre, un gusto platicar contigo un tema muy importante, sobre todo, como ya lo decías al inicio de la entrevista, tema clave y que se convierte en una herramienta muy poderosa para las empresas en momentos en donde estamos avanzando en territorios relativamente desconocidos y se requiere una visión, pues muy amplia, de mucha experiencia, pero sobre todo también, como ya lo decíamos, muy diversa. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Que tengas un buen día. Ahí escuchamos a Daniel Aguiñaga, socio líder de gobierno corporativo en Deloitte, México. ¡Gracias!